¿Pensar un poco más relajado en lo que se viene en la segunda etapa donde tú comienzas en la sección? Sí, la verdad que sí. No sé si es como un buen resultado, pero queríamos ganar. Pero bueno, ya pasó. Se viene la segunda etapa donde hay que arrancar muy bien. ¿Pudo realizar algunas jugadas que lo caracterizan en este partido? Sí, la verdad que me sentí bien. Tal vez no el de Bus que quería, no queríamos ganar, pero bueno, ya pasó. Hay que seguir trabajando, ganando una confianza de compañeros, de profesores y esperando una nueva oportunidad. ¿Cada minuto que le da tiempo el técnico puede ser importante para que se vaya involucrando y haya el trabajo asociado con el equipo? Sí, claro, vamos de a poco. Somos conscientes. Tal vez no estoy haciendo, pero el profesor me está brindando la confianza y bueno, esperamos aprovecharlo. Cuando le grabaste su nombre acá por el cambio, la gente lo aplaudió en las gradas. ¿Cómo vivió ese momento? No, muy bien, muy bien. La verdad que contento, en ese aspecto. La gente es muy... La verdad que me he asombrado, me está brindando mucho apoyo y eso es bueno. ¿Cuál es el posicionamiento real dentro del terreno de juego, Mario? La verdad que me siento cómodo entre posiciones, pero al final es el profesor que decida. Yo en cualquiera, por el medio, por la derecha, por cualquiera. Mario nos llamó la atención porque usted maneja el perfil izquierdo y jugó por derecha. ¿Fue la indicación del entrenador o le dio libertad? No, el profesor nos pide movilidad dentro del campo. Entonces, eso es lo que trato de hacer. Me gusta tener el balón y por eso tal vez aparecí en varias posiciones. ¿Físicamente 60 al 100%? No, todavía me falta, no estoy al 100%, pero estamos trabajando para eso. Estar muy bien físicamente y aportar mucho al equipo. Mario, ¿has podido ver algo del fútbol ecuatoriano? ¿Has analizado algo? ¿Has podido ver algo del fútbol ecuatoriano, sobre todo el siguiente rival de la Universidad Católica? No, la verdad que no. No he tenido la oportunidad, pero vamos ahí viendo, ¿no? Los rivales y el profesor, pues, dándonos cualquier característica. Mencionaste que era diferente el fútbol hondureño al ecuatoriano. ¿En qué sentido? Bueno, es casi similar, pero aquí te voy a mucho... Hay más equipos con... ¿Potencia, fuerza, capacidad? Sí, hay más potencia. Aparte hay muchos más equipos que, bueno, pelean más el título. En Honduras tal vez son tres, cuatro los grandes. Y aquí es diferente, pero estoy muy bien, me siento cómodo y esperamos, pues, acomodándonos más. Mario, vimos que se anima mucho a media distancia. O sea, ¿es lo que vamos a ver constantemente? ¿Su juego? Sí, eso esperamos, ¿no? Tomar confianza y ahora la hora puede aportar a lo que sea. ¿Con la pena que no se dio lo de Cóstel y Mario? La Católica... Una pena que no se dio lo de Cóstel y para Barcelona. No, no sé, la verdad, ese tema yo ni sé nada, no sabía. ¿Y su retweet en el Twitter nos llamó mucho la atención? Sí, pero ese retweet en el tema, no sé nada, ni hablaba con él. Y si viene, pues, bienvenido sea, marca un dueño más. Pero le hubiese gustado, Mario. Claro, porque hay un gran jugador, un gran delantero y una gran compañera. Rival La Católica, un equipo que propone un poco más en la que puede ayudar a superarlo. Claro, ahora puedo. Ahora para...